Estamos con Lizzie Tagliani en la despedida de soltero de Cristian Sancho y Celeste Muriega. Bueno, vos te casaste hace poco. ¿Cómo se vive eso? Bien. Yo la verdad que lo vivo con mucha felicidad. Son dos personas que amo profundamente. A Cristian lo conocí en eso. Se siente haciendo mi vecina favorita, una obra que trabajábamos juntos. Y a Celeste la conocí en el bailando. Es como que la amo profundamente. Es como una hermana chiquita que tengo. La quiero y su felicidad me pone más que feliz y me emociona. Bueno, te estás yendo muy bien. Con Got Talent. ¿Cómo lo estás viviendo? Y lo vivo. Como ya lo grabamos y todo lo vivo con mucha alegría. Pero también con mucha incertidumbre. Porque al saber más o menos lo que va sucediendo... ¿Vos sabés quién gana? No. Porque sé cuáles son los cinco posibles. Porque hay cinco posibles ganadores que sé cuáles son. Pero va a ganar el que elija la gente. Claro, eso va a ser en vivo. Y también estuviste con los bonobos que terminó ahora. Y empieza, volvemos en enero igual. Y se baja Manu Pal, que va con Susana. Manu va a ser fiel de Judas con Susana. Es la primera vez que tengo tanta empidia por una copa de él. También lo ha pasado porque estaba antes Julieta Nercalvo que se queda en Tutsi. Y entonces la llamaron a Manu. Y bueno, cuando la llamaron a Manu me puse súper feliz, obvio. Pero te imaginás que era mi victoria. Digo, ¿por qué no te llamaron a Manu? Claro, bueno. Pero el papel no... El físico real del papel no daba. No importa. Hago lo que sea necesario. Claro, para otro personaje, ¿no? Sí. Bueno, y... Pero bueno, me di el gusto de trabajar con Susana en la verdulería de Liz. Así que me di gusto, pero no estoy muy feliz por eso. Y Petto, que también se baja. Y eres una factoresa. Sí. Y... Pero vos trabajaste con Susana en los sketchs. Te llamabas enseguido. Eso quiere decir que le gusta trabajar con vos. Sí, sí. Eso hicimos toda una temporada con la verdulería. Por eso. Nos divertimos mucho. Y amo estar en este camarín con esa porque es... Primera persona profesional. Bueno, no te voy a hablar a vos que sabes más de Susana que Susana. Sí. Y miren, yo siempre que hablo con mis amigos o alguien me pregunta, digo... Ella sabe toda la lista. Venga dos horas antes. Está esperando. Está planeando todo. Es... Realmente es para aprender. Yo aprendí un montón. Más allá de que después cuando vos lo ves parece que es todo descontraturado. La verdad es una súper profesional. Yo la admiro, bueno, por la mayoría de los argentinos, pero además, promocionalmente, ha aprendido un montón. Sí, sí. Sin dudas. Y bueno, contanos cómo viviste estar nuevamente en los personajes del año. Bien. A mí me gusta. Yo lo disfruto mucho. Yo a todos los lugares que me invitan y puedo ir, me gusta. Sí. Sí. En algunos lugares, sí. 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 Y me gusta que no conozco tanta gente y yo solo por fiesta. Me gusta más estar con mis amigos y todo, pero los personajes y todo lo que tenga que ver para nuestro trabajo. Porque nosotros trabajamos. O sea, gran parte de todo esto de... Sí. Y conocías a todos los que están los personajes del año o la mitad no los conocías? No, conocía un montón. Conocía un montón. Conocía un montón porque trabajando en la radio con antes fueron muchos influencers. Así que conocí mucha gente. Sí. Le decía a Juliana que es la pregunta que me invitó a mí. Yo soy más fanática de la época donde estaban los de Susana, Felipe, Camoria, tres modelos abajo con los factores y después estaba el bombero, la tercera, la venta rural. Esa persona que me encanta. Sí. Que una conocí a todos. Después vos sabrías y estaba el numerito con el numerito donde estaba ubicado y quién era y quién era. Sí, sí. Sin duda. Y bueno, contanos tus proyectos para el año que viene. Volvés con los Gonobos. Volvés con los Gonobos. A partir de enero. Después estoy preparando un impersonal. Un impersonal show. Y también el trabajo en la tele. Así hay muchas cosas. Una posibilidad de radio, nuevamente. Quiero darla mucho antes. Bueno, muchísimas gracias Lizy y felicitaciones. Gracias. Gracias.